... ...y aquí lo que intentamos dar en este tipo de congresos y seminarios son sus trasalidas de financiación. Que las empresas dejen de estar en parálisis y empezar a actuar para realmente mover. En trasladarse a Chile y hacer una inversión seria y sostenible en Chile. Hay muchas de nuestras empresas que ya han dado el salto. Empresas pymes han buscado oportunidades de negocio, sobre todo en Latinoamérica. Creemos que hay mercado y que, como se suele decir, el sol sale para todos. Muchas empresas han dado cuenta de que no consiste solamente en reducir costes, no consiste solamente en reducir empleos. Consiste en ser más productivo o más competitivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!